Liturgia de las Horas Celebración del Oficio Divino Martes de la Semana 25 del Tiempo Ordinario Del Común de Apóstoles Salterio Primera Semana 21 de Septiembre San Mateo, Apóstol y Evangelista Hora Intermedia Tercia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno El trabajo, Señor, de cada día No sea por tu amor santificado Convierte su dolor en alegría de amor Que para dar tú nos has dado Paciente y larga en nuestra tarea En la noche oscura del amor que espera Dulce huésped del alma al que flaquea Dale tu luz, tu fuerza que aligera En el alto gozoso del camino Demos gracias a Dios que nos concede La esperanza sin fin del don divino Todo lo puede en él quien nada puede Amén Salmo 119 Deseo de la paz Llamé y él me respondió En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió Líbrame Señor de los labios mentirosos de la lengua traidora ¿Qué te va a dar o a mandar Dios lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama Hay de mí desterrado en Mazat Acampado en Kadar Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz Cuando yo digo paz Ellos dicen guerra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llamé y él me respondió Salmo 120 El guardián del pueblo El Señor guarda tus entradas y salidas Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor te guarda su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor guarda tus entradas y salidas Salmo 121 La ciudad santa de Jerusalén Me he alegrado por lo que me dijeron Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Desead la paz a Jerusalén Vivan seguro los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me he alegrado por lo que me dijeron Lectura de la segunda carta Los Corintios Capítulo 5 Versos 19 B 20 Dios nos ha confiado el mensaje de la reconciliación Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo Y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro En nombre de Cristo Os pedimos que os reconciliéis con Dios A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Oremos Dios nuestro que en tu inefable misericordia Elegiste a San Mateo para transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol Haz que también nosotros imitando su ejemplo Y apoyados por su intercesión Te sigamos con fidelidad cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video